Hola amigos, buenas tardes por aquí. Bienvenidos un día más al canal La Tite en Turquía y a un videíto nuevo. Por aquí son las 7 y 25 de la tarde. Hoy estamos a dominguito, dominguito y hemos decidido por fin, por fin, con mi esposo salir un rato, por fin se nos dio el poder salir. Les dije la vez pasada que cuando mi esposo estuviese de descanso íbamos a salir, pero ya saben que mi esposo estaba, bueno, está todavía con su dolor de espalda, bueno, ya lo tiene un poquitico a lo que lo tenía antes. Ya se le está quitando, dice él. Por eso no pudimos salir, entonces se mejoró, se mejoró, otra vez le da y así. También yo entré en mis días rojos, así que también cuando yo estoy así en esos días yo no quiero hacer nada, no quiero ir a ninguna parte y dejamos pasar el día de descanso de mi esposo. Estuvimos en la casa hasta hoy, dominguito, que ya estamos bien los dos y decidimos salir un rato. No sé a dónde, vamos a ir a un centro comercial. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ikea? ¡Mi lugar favorito! Pero no sé si tendremos tiempo de ir a los dos o no sé si que ya está abierto. Bueno, con tal que vamos a ver qué tal está el ambiente por allá, cómo se está moviendo la cosa ahora con esto de la enfermedad, porque no sé, no sabemos nada. Sí, desde que no salíamos. Así que ahora es que vamos a ver las primeras impresiones de cómo está esto. Mi esposo les quiere decir algo. Milo, se envise y soy el MX Dios. Ah, de verdad. Bien, sonar que es este Shaker. Muchas gracias. Que les da las gracias a todas esas personas que se preocuparon por su estado de salud, que estuvieron preguntando. Ay, miren cómo se me ve la cara, ¿ve? Así cuando me refleja el sol. Ah, que de ciega. Cuando se me refleja el sol, me veo como roja. Parece que hubiese ido a playa, ¿verdad? Pero bueno, eso les quería decir mi esposo. Y ya cuando... ¿Qué más les digo? ¿Qué más les digo? ¿Qué más les digo? En el día de hoy que he hecho nada, me la he pasado en la casa. La verdad es que hoy no hice nada, nada, nada. Por eso no comencé el vlog desde temprano, porque... ¿Qué les iba a mostrar hoy, verdad? Así que les voy a mostrar un poquito del camino. Y lo que estemos haciendo y mirando por ahí. ¡Suscríbete! Qué más lejos. Hemos llegado, señores. Se ve la cosa tan llena, tan llena. No se ve por la cantidad de carros que hay. Perdón, señorita. Gracias, gracias. ahora nos vamos a colocar los guantes por supuesto porque antes cuando veníamos aquí era imposible encontrar ahí les muestro mi cara les digo que antes de que de esto de la pandemia antes de la pandemia cuando llegamos aquí no encontramos lugar para estacionar era mejor dicho casi imposible la gente peleaba por el por un puestecito pero ahora hay carros pero si hay bastante espacio libre así que primero llegamos aquí a ikea vamos a ver a ikea claro claro que por supuesto y después vamos a ir al centro comercial queda ya mira allá queda el centro comercial para también darnos la chismoseada por allá porque queremos comprarle un regalito a a una sobrinita la que yo les mostré la vez pasada cumplió cuatro añitos pero no pudimos ir no pudimos ir al cumpleaños así a charismo alarma no sirven las escaleras ya saben que si te es lo apunto con ahí es que esto me da mareo mi esposo que me dice que no toque la escalera y fue lo primero que hice a mí me da mareo subí a estas escaleras así bueno llegamos voy a colocarme los guantes espérenme ahí esto yo lo traje de la casa bueno amigos ya hemos entrado a ikea cierran a las 8 así que solamente tenemos como 20 minutos me dijeron que era prohibido grabar vídeo así que la temperatura me la midieron así coloque la mano y ahí salía que mi temperatura era normal me estoy jogando tengo dos mascarillas puestas está súper vacío cuando aquí en fin de semana no cabe un alma pero mejor que esté así no Ando buscando estos tipos de platicos Porque en la casa tengo pero pequeños Quiero así como mediano Entonces está este modelo y está este Este se ve más grande pero les cabe lo mismo No sé cuál comprar Miren encontré estos otros tipos Estos son de color ¿Cuál es más bonito? ¿Cuál se puede usar? ¿Cuál se puede usar? ¿Cuál se puede usar? No sé cuál es coger Esto siempre me pasa A mí nunca me decido Mira acá hay otro Milo No No, no, no Aquí hay otro ¿Cómo? Aquí hay Aquí hay ¿Vean usar? Sí, aquí hay Bueno amigos, acabamos de salir de Ikea Les muestro lo que me compré Vamos a ver por aquí Miren, compré de estas que estaba esperando Uy, hace mucho calor Estaba esperando a que abrieran Ikea para comprarme de estas servilleticas Están bien bonitas Y me compré el platico Lo cambié por este blanco Porque el que quería de color Vimos que el color se estaba cayendo Por favor Acha chica Uy, Dios mío Vimos que el de color El que quería azul El color se le caía Les cuento que estamos a 30 grados Ya oficialmente ya comenzó el verano Digo yo Es que tengo dos máscaras Cada vez que se me Cada vez que se me acerca a alguien Me coloco la Que se acerca a alguien hacia el lado Me coloco la máscara Les digo que estamos a 30 grados Hace demasiado Muchísimo calor Impresionante Yo creo que ya Sí, ya Dime Milo Just Girl the Arctic Dime Les digo que ahora Si ya comenzó el verano Les voy a mostrar Las personas que están haciendo Que están aquí En la hierbita Digo yo Que están haciendo picnic Pero no Se están refrescando Ahí están Y hay los vigilantes Que controlan La distancia Van controlando la distancia Y los que andan sin Sin la mascarilla Dentro de Por ejemplo Lo que estaban haciendo Mascarilla dentro de Ikea Estaba el vigilante Diciendo Por favor Colóquese la mascarilla Por favor Colóquese la mascarilla Ustedes saben La gente no hace caso Aquí nosotros Nos las quitamos Para medio respirar Ahora otra vez Nos las vamos a colocar Para entrar Para entrar al centro comercial Les cuento Que los aires acondicionados No están funcionando Dicen que está prohibido Porque El frío Ayuda a la propagación Del virus El centro comercial No está lleno Está vacío Vamos a comprar Lo que tenemos que comprar Y nos pisamos De aquí enseguida La mayoría De las tiendas Todavía están Cerradas Eais Tornos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 10,15 ¿Verdad? 10,17 6,7 Pero es muy pequeño 8,9 4 años tiene pero es grande y grande como la mamá 5,6, ¿cuánto? 8,9 ¿Verdad? 5,6 ¿Y yo cómo? Le digo a mi esposo que busque 5,6 ¿Verdad? 8,9 ¿Verdad? 8,9 ¿Verdad? 8,9 ¿Verdad? 9,9 ¿Verdad? 9,9 ¿Verdad? 9,9 porque a ella le gusta el rojo pero para mí este es más bonito así que vamos esperen se dejen salir este brinca, brinca parezco un perrito de esos que colocan y le hacen la cabeza bueno amigos, les digo que ya acabamos de salir del centro comercial no les pude grabar casi lo que van a ver es lo que les grabé porque estamos corriendo y más que yo para comprar una cosa tengo que pensar mil y mil veces cuál escojo si es de buena calidad que si es bonito, que si es maluco así que son difíciles decisiones para mí para comprar ropa para comprar lo que vaya a comprar yo me demoro escogiendo decidiendo para ver soy difícil para escoger y todo lo estaban cerrando ya por ejemplo IKEA a cada rato el anuncio cerramos a las 8 cerramos a las 8 cerramos a las 8 cuando pasamos al centro comercial todas las tiendas bueno la mayoría de las tiendas estaban cerradas yo me quería comprar un suetercito no me lo pude comprar el vestidito que compramos a la sobrinita le digo a mi esposo que vaya despacio que me da miedo el vestidito que compramos que les mostré era una de las tiendas de las que estaba abierta así que todo, todo, todo cerrado por eso no pudimos hacer más nada ni ver más nada llegamos eso como a las 7 y media y miren ya son las 8 y media solamente nos demoramos una hora se podrán imaginar lo rápido que caminamos para para medio ver y para comprar lo que compramos uy también les digo que sudamos una barbaridad por lo que les digo que está prohibido el uso de aires acondicionados por ejemplo ahora aquí en el carro no lo estamos usando estoy sudando como no tienen idea es que está el clima yo les digo que ya estamos en verano llegó el verano por fin esperemos esperemos poder ir a la playita a darnos un bañito hemos llegado aquí a la tiendecita del barrio miren las cebollotas estas gigantescas voy a comprar leche faltan 5 minutos para que cierren leche, leche ¿no? ¿sirma, soda yok? ¿dónde está la tiendecita del barrio? su una leche todo durma y heladito ah pero ahí es así ¿no puede ser? no hay mostriger la tiendecita del barrio abril es así aquí está ¿sí? ¿sí? ¿es con este calor se se antojan heladitos chile parma, yo no sé mucho calor de uno que demora pero es muy ácido vanilla, vanilla, cacao que me compro de esta de queso que me encanta y de este que se me acabó, queso crema y esto es delicioso, riquísimo miren así me quedaron las servilleticas, son bien bonitas, hermosísimas, me encantaron claro que obvio, esas no las voy a utilizar por nada del mundo a menos que venga así una visita digamos que importante mientras tanto no, coloqué a lavar por aquí ropa blanca y por acá, miren estas son las que sí utilizamos, las del diario estas sí que son así para el servicio de estas blancas y por acá tengo la tacita que compré que les dije que la compré así blanquita porque la azul que yo quería tenía como un pelón así estaba pelada, ay que no se me vaya a caer porque se me parte estaba así se veía pelada y mi esposo me dijo que que con el tiempo se le quitaba el color así que decidí de comprarme esta blanquita porque yo por lo general como cereal todas las mañanas de este que es mi favorito, es de miel es delicioso porque este que compré que es de kilos, es de fresas este sí no me gustó para nada mi esposo es el que se lo ha terminado pero él se lo come así sin leche ese no me gustó, este sí ya se me está acabando las que yo tengo son así, miren les prometo esto es así que son bien chiquitos entonces me toca estar comiendo y otra vez colocando comiendo y otra vez colocando pero con esta ya sí es más grande y así me alcanza no tengo que estar parándome a colocarme más leche o más cereal estoy esperando que mi esposo se termine de bañar se está bañando para bañarme yo para desinfectarme este cuerpecito ya me quité todo lo que tenía aretes y todo amigos ya por aquí ya me he desinfectado les digo que me di un súper bañazo con agua fría bueno no así súper fría pero sí estaba frita porque ya la caliente ya desde hoy ya no la aguanto así probé y no yo me sentía como pollo ustedes saben cuando el pollo lo están pelando que lo bañan con agua caliente así mismito me sentía yo me tocó colocarlo en agua fría así que súper delicioso el bañito ya quedé súper limpia llena de polvo ya saben talco que me encanta mi perfumito cremita y ya mi esposo ya está abriendo la ropa ya saben yo la abro en el baño porque mi baño es grandecito y tengo dos cuerdecitas así que me da espacio para para colgarla ahí claro que no lavo a montonazos porque entonces donde me cabe tanta ropa está haciendo eso yo voy a a servir los heladitos para terminar de refrescarnos porque la verdad les digo que no es por exagerar pero ya ya se siente el caliente horrible el fogaje esta ventana hoy de aquí de la sala va a quedar abierta para que la casa se mantenga fresca y eso que nosotros vivimos abajo y abajo siempre está fresco frío ahora se imaginan a los que les pegue el sol allá arriba el fogaje que debe haber esperaba grabarles más el día de hoy pero lastimosamente ya saben la situación cómo está así que todo estaba cerrado no pude grabarles más pero no importa les hice un videíto así para que para que no se sientan solos para que se sientan en compañía y también me hagan compañía a mí así que espero que hayan disfrutado del videíto nos vemos para la próxima no te olvides de suscribirte de regalarme siempre tu like por favor porque es importante para que YouTube recomiende mis videos dejarme tu comentario para andar en contacto ya saben ahí la cuestión y nos vemos para la próxima chau 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 ¡Gracias!